En una universidad... El rector Aliro Borges guarda una larga experiencia enfrentando conflictos estudiantiles. Dice que estuvo en la universidad en tiempos de dictadura y también en democracia. En todo, se aclara, ha habido movimientos de similar complejidad al que se instaló por más de un mes y medio en los campus de la UCT. El balance indica que son más de 50 millones de pesos los daños ocasionados y un montón mayor de perjuicios colaterales propios de la vida académica. Por ello, decidió llevar a tribunales la investigación para sancionar a los responsables. Hemos presentado una querella hoy en la mañana sobre quienes resulten responsables por todos los daños y perjuicios que la universidad ha tenido en este periodo. También porque han sido atacadas y desnostadas personas. Había una campaña personal en contra de este rector a través de los medios sociales. He tenido persecución en la calle con fotos y subí a los medios sociales. Entonces yo creo que hay un cierto límite respecto a lo que puede ser una movilización. Reconoce que una de las principales demandas de los estudiantes es la que busca un espacio con voz y voto al interior de la universidad. Al respecto, la autoridad se muestra de acuerdo con integrarlos con plenos derechos. Es una discusión que tenemos que dar. Hoy día la ley efectivamente se eliminó la prohibición de no votar de los estudiantes. Y nosotros estamos claros que ese es un derecho que tenemos que entregarle a los estudiantes. Pero tenemos que discutirlo y no es una decisión que tome el rector unilateralmente. Este es un tema que se tiene que ser sometido al órgano máximo colegiado que es el Consejo Superior, quien decidirá la forma de participación. En lo personal yo creo que los estudiantes sí tendrán derecho a voto en el Consejo Superior. Pero el rector también reconoce tensiones paralelas que pudieran afectar el segundo semestre, que se iniciará el próximo 23 de agosto. Esto porque la baja en el porcentaje de gratuidad de la educación confirmada por el gobierno no repercutirá directamente en los alumnos que optan a beneficios en esta universidad. Efectivamente bajar de una cobertura de un 60 a un 50% a nosotros nos va a afectar del orden de 800 estudiantes. Nosotros somos la universidad que tenemos los estudiantes más vulnerables del país. Los tres primeros quintiles representan el 87%. Por lo tanto una cobertura del 50% nos va a permitir cubrir del orden de 3.700 estudiantes. Eso va a generar indudablemente una tensión al interior. Según el rector ya se cuenta más del 75% del primer semestre terminado. Solo faltan algunas notas por carrera. Todo quedará resuelto, concluyó el próximo 21, cuando oficialmente se cierre este accidentado primer semestre académico. Aún así nada garantiza que el movimiento no se vuelva a reactivar. Todo mientras sigue los sumarios iniciados como consecuencia de esta paralización universitaria.